Música ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a CM Games Hoy tenemos otro video de Mega Man X-Hype Y en el video de hoy pues bueno vamos a estar revisando todo lo que ha llegado al servidor de Latinoamérica Hay sorpresas, hay sorpresas que yo creo que a muchos les va a gustar justamente Bueno hay una sorpresa, sí Este, pero bueno vamos a estar revisando todo, todo, todo Login bonus otra vez no hay Digo esto pues más o menos como lo esperaba por la cuestión de que nada más es una semana la que vamos a tener este banner de Dynamo Y además de que la próxima semana si es Die Festival pues seguro ahí vamos a tenerlo Porque si es Die Festival sería Iris Another Y recuerden que Iris Another pues sí llegó con login bonus Que era uno justamente donde daban memorias de la Icicle Fang Entonces pues bueno tiene toda la lógica del mundo ¿no? Ya para la próxima es muy probable que se vaya a caer el Die Yo creo que ya para la próxima sí es muy 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 probable Como lo comenté en el video anterior Pues bueno ya todas las versiones estarían acabando sus eventos actuales Europa y Norteamérica que es el evento de verano Y nosotros estaríamos acabando pues toda esta semana Este, y ya ahora sí todos en conjunto podríamos tener Die Festival Que es como se va manejando ¿no? Incluso ya por el número de semanas justamente quedaría Y de nuevo pues si cae para Latam sería justamente esta Iris Another Pero bueno vamos a ver el listado de que es todo lo que ha llegado Tenemos aquí el banner de Dynamo que es donde llega la sorpresa justamente Porque sí como lo menciona aquí trae multi diario gratis Acá vamos a tener una semana de multis gratis con Bile MK2 Y ahorita está llegando una semana de multis con Dynamo Curiosamente ¿eh? Se están portando sumamente generosos con la versión de Latam hay que decirlo Hay muchos multis estos no salieron en Norteamérica Si no estoy mal estos no salieron en Norteamérica En Europa pues bueno Dynamo todavía no ha salido Así que hay chance de que cuando salga en Europa vaya a caer así Pero bueno ahí Latam está teniendo más sumos gratis por así decirlo Tenemos también paquete especial de compra Que te lo vamos a revisar Y tenemos bueno el anuncio del siguiente pase de batalla mensual Que este que empezaría el día de mañana Y se menciona que van a dar a memoria desde Sigma De la Pyro Executioner Como ven aquí o bueno más bien como no se ve aquí Pues los eventos no hay disponibles Eventos no hay De hecho aquí en la sección de eventos pues no vemos nada, nada, nada Y eso sí es lo que no me gustó ¿eh? Digo van a estar dando multis gratis y todo eso está muy chido, muy chido Pero que no haya nada que hacer no me gusta Digo yo creo que por eso han de haber puesto la Raid Boss de dos semanas Porque sabían que no iban a meter nada Lo bueno es que en el Dive Festival de Eris and Other Pues sí viene el evento de Trials of the Commander ¿no? O algo así se llama Entonces ahí ya tendríamos algo que hacer Pero bueno esta semana va a estar completamente Bueno no quiero decir muerta Porque al menos van a estar los multis Estoy seguro que todos se van a estar conectando diariamente Pero pues sin nada que hacer Sin nada que hacer más que la Raid Boss Y yo creo que ya muchos para esta instancia Ya habrán dejado de hacer algunos intentos Yo por ejemplo Desde ¿qué fue? Desde el sábado Desde el sábado Sí porque el sábado fue el extensible Desde el sábado solo hago mis 5 intentos Y ya no hago más Entonces Y ya todavía estoy en el top 10 Este Entonces sí va a estar muy 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 tranquilo esta cosa Ahora sí que A mí en el personal no me gusta mucho eso Que no haya nada 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 que hacer Se extraña al menos un eventito Tampoco es como que sea tan pesado Pero pues así son Así son las cosas Ahora sí que Si están atrasados con algo Pues aprovechen para Para ponerse al corriente ¿No? Ya sea que Farmear armas Bueno Farmear este Materiales de mejora para armas Este Farmear las cooperativas Estar al corriente con la historia Estar al corriente con el elevador No sé Pues tienen prácticamente Una semana o una desde la pasada Para hacerlo ¿No? Para que por ejemplo Este La cuestión del poder total Ya que los siguientes eventos No les cuesta tanto ¿No? Ir aprovechando este tiempo Para eso Pero si no hay Nada 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 De nada Este ¿Qué eventos tienes recompensas adicionales? Desafío Que me imagino que es justamente Desafío de jefe Que eso me agrada bastante Vamos a ver Y sí Sí, sí Perfecto Aprovechen Aprovechen a hacer justamente El desafío Este De jefes diario Porque ahorita es más fácil Que les estén cayendo Las memorias como tal Eso está chido Eso está chido Misiones Pues no hay ninguna nueva Ni nada por el estilo Deberían meter al menos Unas misioncitas De esas de Jugar historia diario Jugar cooperativa Para que No sé Promuevan Promuevan un poquillo La cuestión de la tienda Pues tenemos Aquí tenemos Teníamos Avión No sé si me hicieron así No me metí mal Aquí Este Pack especial Más pack diario gratis El que nos dan Es diario de 10 metales Ya lo cambiaron de lugar Y ya no está aquí En ¿Cómo se llama? En la tienda Ahora va a estar En compra directa Y en paquete Aquí se encuentra El paquete diario gratis Dice cero metales Y es el mismo Que nos han estado dando 10 metales Y 1500 de Zeny Para que no No se lo vayan a perder Porque ya lo tienen Un poquito más escondidito Pero bueno Se sigue manteniendo ahí Entonces nada más Les recuerdo Y este va a estar Prácticamente diario El pack especial Que metieron Es este de aquí Que son 800 No, 1100 metales Deja de regalos especiales 30 y 40 Es que estos packs Están malísimos Estos packs Son una basura completa También ¿Cómo creen? ¿Cómo creen Que la gente Va a gastar aquí Si están Super malos Estos paquetes ¿No? No tienen lógica No hay lógica No hay lógica Yo entiendo Que quieran promover Que la gente Gaste un poquito Y eso Porque pues algo Se mantienen los gachas Pero es que Con estos packs Están malos Ni ganas Dan Este Pues bueno Nada más Lo último Sería el banner La cápsula Aquí pues bueno Ya tiré mi multi Pero probablemente Lo estaban viendo Ahorita en pantalla ¡Gracias! Y pues sí Como podemos ver Tenemos A Dinamo Con multidiario gratis Tenemos Pues todo esto De pool general Recuerden que El mismo Dinamo Es de pool general Así que pues Estará regresando Semana con semana No hay ningún Otro banner extra Ya se acabó El banner De la Neon Laser Siguen estas basuras De banner Así que pues Lo único nuevo Que ha llegado Pues es esto Es cierto Podemos ver Que a Dinamo No le ha llegado Su ADN aún Yo quiero creer Porque es muy reciente En Taiwán Su ADN Y esa es la razón Por la cual No se ha llegado De hecho está bastante Bastante bien Entonces bueno Habrá que esperar Un poquito más Entonces Ahora sí sería todo Vamos a dejar este video Hasta aquí Espero les haya gustado Espero tengan Mucha 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 Suerte en sus summons Ya saben que me pueden Compartir sus summons En el Discord De la comunidad En la sección De shafts Para que después Estemos reaccionando A ellos Tal cual le hicimos Con Byte MK2 Entonces ahí Espero sus summons Les dejo el link En la descripción Bueno ya saben Que si les ha gustado El video Si les gusta el contenido Pues no se olviden Dejar un like Suscribirse al canal Y activar la campanita Para que les lleguen Las notificaciones Recuerden que me ayudan Muchísimo comentando Compartiendo los videos Haciéndose miembros Del canal Usando mi código De creador De Epic Bueno por cierto Para los miembros Ya están los reviews Las fichas y eso Y bueno también Les decía Lo de la comunidad Para que me compartan Sus tiradas O también Les pueden comentar Aquí abajito O poner cualquier opinión O cualquier duda Que tengan Muchas gracias Por todo su apoyo Muchas gracias A todos los miembros Del canal Y nada Nos estaremos viendo En el siguiente video Hasta la próxima